Una publicación del diario FOLA sobre la renovación del contrato de compra-venta de gas con Brasil provoca preocupación en Bolivia. Según el periódico brasileño FOLA, fuentes gubernamentales del vecino país manejan la versión de que no se renovará totalmente el contrato de importación de gas con Bolivia. Para la oposición esto representa un gran problema. La respuesta en criterio de la diputada Lourdes Millares es acelerar el pacto fiscal. Y arrancar el pacto fiscal va a ser una tarea muy difícil porque tenemos una coyuntura adversa. La mayoría de los espacios de poder de gobiernos departamentales y de gobiernos municipales en Bolivia están en manos del partido de gobierno. El movimiento al socialismo espera que la versión periodística se traduzca en una decisión y comunicado oficial por parte de Brasil. Sin embargo, habla de otros potenciales mercados para la exportación de gas. Hay varios mercados, ¿no? El mismo Paraguay, Uruguay están buscando. Entiendo yo de que una cosa debería ser establecer un diagnóstico respecto a las necesidades que tiene el pueblo brasileño y otra cosa posturas políticas o ideológicas.